Desde el mes de marzo, cuando comenzó la pandemia, en el metro fueron instalados 19 puntos de lavado de manos como estrategia para mitigar la propagación del virus. Al momento, el sistema de transporte no puede superar el 35% de su capacidad. Hemos culminado con éxito la disposición de 60 nuevos puntos de lavado de manos, los cuales se suman a los 19 puntos de lavado de manos que habíamos dispuesto inicialmente en las estaciones de mayor criticidad. Con esto, estamos tomando acciones complementarias en el marco de la denominada ruta del autocuidado. Las directivas del metro indicaron que las medidas de protocolo se intensificarán a medida de que más personas vayan saliendo y utilizando el sistema. Sin embargo, está claro que se respetan las medidas que dicta el gobierno nacional. Pretendemos que nuestros usuarios sean corresponsables, viviendo la cultura metro, de todas las medidas de higienización, de todas las medidas de distanciamiento social, tanto en plataforma, a los ingresos y dentro de los vehículos de nuestro sistema. Y es un llamado nuevamente para que las empresas de la región hagan un escalonamiento de horarios y de esta manera contribuyan con esta ruta del autocuidado. Con estos nuevos puestos de lavado de manos, el metro cubre el 98% del sistema.